Música Ah, no, no está delante No está delante porque también Sí, a ver, yo no, aquí no le he dicho que es este Pero sí, pero está delante ¿Lo pongo ya? Sí, ya ponle uno aquí también ¿Vale? Y el caminón Vamos, quédate atentos Atentas estáis todos Aquí ya habéis despertado Ya podemos aguantar los 45 minutos Sí, vete, ala, ya está Luego le quitamos los pelos Tranquila Tranquila ¿Lo venden los pies? Ah, tira el fuego Sí Ahí, yo paso, grabo no ayudemos no ayudará un poco acariciarla el problema es la ruta es una de las páginas y también es una de las plantas y también es una de las plantas y también es una de las plantas es una de las plantas es una de las plantas Hola, Laura, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás contenta? ¿Por qué? Bien, 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 bien. Ay, ¿por eso estás contenta? Ay, qué suerte. Qué ilusión. ¿Y sabes cómo se llama? ¿Cómo se le preguntamos a Belén? A Belén. ¡Bía! ¡Bía! ¡Oye! Oye, ¿sabes cómo me llamo yo? No. ¿Me lo quieres preguntar? ¿Cómo te llamo? Me llamo Vanessa. ¿Cómo te llamo Vanessa? Me puedes llamar Nessie. ¿Qué te gusta más? Nessie. ¿Nessie? Venga. Pues muy bien, Laura. Pues ya estamos todos presentados. ¿Quieres darle un besito a Lía? ¿Sí? ¿La hacemos los dos o tú sola? Las dos. Venga, una de así. ¿Estás, Babe? Sí. ¿Sí? ¿Hace cosquillas en la nariz? ¿Sí? Oye, ¿sabes una cosa que le pasa a Lía ahora? Mira, vamos a escucharle la barriga. La oreja. Sí. ¿Qué? ¿La salva? ¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo te ha hecho un beso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tiene hambre? Es que me ha desayunado. Ay, qué? ¿Te vamos de desayunar? ¿Tú quieres? ¿Sí? Mira, ¿qué le ha tocado desayunar? ¡Ah, vanzana! ¿La manzana se la das tú? Yo te he sujeto. ¡No! Al modes, ¿no? No, no. Cala. Cala, cala. 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 Cala, cala. La letra va a hacer más archivos. Cala. Si, si, si. Pues hay que bajar. Gracias. 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 Es un arbolito que está muy triste porque ha perdido todas sus ojos. Ayuda. Y Lía, que se llama Lía, me ha pedido que si le podéis ayudar a buscarlas que están escondidas por la habitación. ¡Oh! ¡Trizo! ¡Muy bien! Mira, ya va levantando la cabeza. Se va poniendo más contenta. ¡Oh! Vamos por la zona que tú pones, ¿no? Aquí, aquí. Te has perdido una experiencia única. Aquí estamos, una sorda, una ciega y una manca, así que de puta madre. Muy bien, Idoia, ¿qué tal estás? ¿Ya? 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 ¿Ya?